Y entonces cuando volviste a Santiago para armar todo lo que vos querías armar, que era un grupo, ¿no? Un grupo de bailarines y... Estaban hablando, alguien me molesta muchísimo, porque estoy metida en esta historia. Y entonces, ¿cómo llegaste después a Chicago? Contame. Bueno, esa vez que yo me he ido, cuando me he ido por primera vez, no sabía nada hablar inglés, nada. Era sordo-mudo. Y llevaba un papel todo anotado para que el conductor lea y me lleve. Entonces yo llegué allá y cambiaba la hora. Y allá eran las 8 de la mañana y yo pensaba que eran las 10. Y estaba en la puerta muerto de frío porque a las 10 me iba a buscar y estaba temblando afuera en el aeropuerto. Y habías llevado lo puesto que había en Santiago. Sí, como si fuera calor en todos lados. Chicago, que es la parte que era más fría de Estados Unidos. Sí, sí.